Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, hoy nos adentramos en el fascinante mundo del estoicismo, pero con un toque de sabiduría y vitalidad que lo hace único. Porque sí, amigos, el estoicismo no se trata solo de contener nuestras emociones, sino de comprenderlas y canalizarlas de manera consciente. Imagina esto. Somos seres humanos, y como tal, estamos destinados a experimentar una montaña rusa de emociones. Pero, ¿qué pasa cuando esas emociones amenazan con desbordarnos y nublar nuestro juicio? Ahí es donde entra en juego el estoicismo. El dolor de una ruptura, por ejemplo, puede ser abrumador. Pero en lugar de dejarnos llevar por el caos de nuestras emociones, el estoicismo nos invita a reconocerlas, aceptarlas y trabajar en su gestión de manera consciente. Y aquí está la clave. El estoicismo no niega nuestras emociones, sino que las abraza y las analiza con la razón como guía. Como dijo Marco Aurelio, los que no han estudiado nunca los movimientos de su propio corazón tienen que ser desgraciados por fuerza. Así que ya lo saben, amigos. Que el estoicismo sea nuestra brújula en medio de la tormenta emocional. Vamos a abrazar nuestras emociones, comprenderlas y canalizarlas con sabiduría y fortaleza. Así que toma nota de la siguiente información. 1. Necesidad Hoy vamos a hablar de un argumento tóxico que seguramente muchos hemos experimentado. La creencia de que necesitamos a alguien más para ser felices. Pero, estilócrata, es hora de desmantelar este mito y descubrir nuestra verdadera fuente de felicidad. Es fácil caer en la trampa de pensar que nuestra felicidad depende de factores externos, como una relación, el matrimonio o tener una familia. Pero aquí está el secreto. La virtud es lo único que realmente necesitamos para ser felices. Y lo mejor de todo es que está completamente bajo nuestro control. Los estoicos lo tienen claro. Llaman a estos factores indiferentes preferidos. Sí, está bien tener una relación o una familia, pero no debemos depender de ellas para encontrar nuestra felicidad. Porque al final del día, somos nosotros mismos quienes tenemos el poder de crear nuestra propia alegría y plenitud. Así que ya lo saben, amigos, que la virtud y la autenticidad sean nuestra brújula en el viaje hacia la felicidad. Vamos a liberarnos de la dependencia emocional y descubrir la verdadera fuente de alegría que reside dentro de nosotros mismos. 2. Pertenencia Un tema que muchos de nosotros hemos experimentado. Los celos y el miedo a perder a alguien. Las personas no son posesiones. No podemos controlar a los demás ni tampoco podemos controlar sus acciones. Es fácil caer en la trampa de los celos, pero debemos recordar que el miedo a perder a algo solo nos limita y nos impide vivir plenamente. Cuando una relación termina debido a una traición, es normal sentirse decepcionado. Pero aquí está el secreto. No podemos controlar las acciones de los demás, solo nuestras propias acciones. La verdadera felicidad viene de obrar correctamente, de actuar con integridad y bondad, independientemente de cómo se comporten los demás. Así que contempla la ruptura como una opción más en la vida. Recuerda que la felicidad no depende de las acciones de los demás, sino de nuestra propia capacidad para vivir con autenticidad y plenitud. Vamos a liberarnos de los celos y encontrar la verdadera alegría dentro de nosotros mismos. 3. Indiferencia Los indiferentes preferidos son esas personas o cosas que pueden estar en nuestras vidas por un tiempo, pero que no tienen garantía de quedarse para siempre. Y eso está bien, porque la vida es un flujo constante de cambios y nuevas experiencias. Así que aquí está el secreto. En lugar de aferrarnos a ellos con desesperación, debemos aprender a disfrutar de su presencia mientras dure y a aceptar su partida cuando sea el momento adecuado. Porque cada encuentro, cada experiencia, es parte del hermoso viaje de la vida. Estilócrata Agradece cada momento, cada conexión y cada despedida, sabiendo que todo forma parte de la maravillosa danza de la existencia. 4. Superación Una verdad universal El tiempo es el mejor sanador de heridas. Es una frase que hemos escuchado una y otra vez, pero no por eso, deja de ser cierta. Lo que ahora parece un mundo oscuro y desolador, eventualmente recuperará su verdadero tamaño. Cada herida, cada dolor, con el tiempo, se desvanece y deja espacio para la sanación. Así que recuérdalo, esto también pasará. Grábalo en lo más profundo de tu ser, tanto para los momentos difíciles como para los buenos. Porque incluso, en medio del dolor, hay lecciones que aprender y crecimiento por experimentar. Superar el desapego puede ser un proceso difícil y llevar tiempo. Pero recuerda que la única constante en la vida es el cambio. Y aunque nos resistamos, también ocurre con las personas que nos rodean. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.